ahora voy a abrir un poco la tapa y voy a chorrear el líquido acá sin mover el jabón le esta chorreando la tapa y el líquido ahí esta el líquido y la botella, para que no mover el líquido aprieto la botella ahora voy a agregar el vinagre, en realidad hacen falta 160 gramos de ácido acético para pasivar los 80 gramos de hidróxido de sodio ahí va a quedar como una emulsión y va a agarrar agua también hay que ver si es buena la emulsión, yo no tengo más plata para comprar vinagre para gastar en esto otro día a lo mejor lo hago con más detalle se puede probar dejándolo lavado completamente, que quede sin sodio entonces le voy a agregar el litro de vinagre que serían, como es el 5% serían 3 litros o 200 de vinagre si hay que lavarlo con vinagre y no con la salseta se va a lavar con el litro completo de vinagre y ahí se va a volver a hacer aceite, un ácido graso que no es exactamente biodiesel porque el biodiesel es transferificado con un alcohol ahí está, ya le agregué el vinagre y ya cambio de color ahora tengo que esperar que se asiente, tirar el vinagre, enjojarlo con agua otra vez y después estirarlo de vuelta en la olla y cocinar hasta que se evapore todo el agua y ahí agrego los 25 gramos del pegamento resorcinol, fenolfo o maldeído así lo hubo y así lo hubo